Música Hola Mero Hola Mano, ¿cómo estás? Bien ¿Qué estás haciendo? Sombras chinas Ah, qué lindo ¿Cómo se hacen? Mirá, las sombras chinas se hacen con las manos Con los movimientos de las manos se van creando figuras Mira, qué lindo ¿Y para qué las vas a usar? Las estoy practicando para sumar figuras a mi teatro de sombras ¿Qué sería el teatro de sombras? Es un espectáculo que se utiliza para crear ciertos efectos ópticos No, qué lindo ¿Te puedo ayudar? Ah, sí, dale Mirá, quiero contar una historia Y tengo la luz, que es lo que necesito para el teatro de sombras Tengo el teatro de sombras Tengo las figuras, algunas figuras Pero sigo sintiendo que me falta algo para contar la historia Sí Me gustaría poder expresar más Ya sé Te faltan colores Ay, sí, me encantaría usar colores Pero, como dice el nombre, el teatro de sombras lo que hace es usar las sombras Sí, bueno, las sombras es la ausencia de luz Y si no tenemos luz, no tenemos colores Pero yo lo que te decía es que para hacer las sombras utilices una luz de color ¿Ahí se puede? ¿Cómo se hace eso? Tengo luz blanca nada más Sí, pero, aunque no lo creas, la luz blanca tiene un montón de colores Si querés, te puedo mostrar cómo hacer para ver luz Dale, quiero Dale, aguantame que voy a buscar los materiales Dale, dale, espera Dale Bueno, a ver, acá te traje algunos materiales para mostrarte algunas experiencias Dale, buenísimo A ver, ¿qué me trajiste? Bien, primero necesito la luz que utilizas para hacer las sombras Bueno, mira, uso esta Yo lo que hago es poner el celular, la luz del celular Esta es la que uso, esta, para el teatro de sombras Bien Primero, lo que vamos a ver son todos los colores que hay en esta luz blanca Y para eso voy a utilizar simplemente un vaso con agua Vamos a hacer un efecto muy parecido al que ocurre en los días lluviosos Cuando sale el sol y se ve en el cielo el arco iris En este caso vamos a utilizar la luz blanca del celular El agua Y acá, en la tarea, vemos todos esos colores que estaban como escondidos en esa luz Ay, buenísimo, me encantó hacer este arco iris Bueno Y de forma re simple Sí Lo siguiente que te voy a enseñar es cómo hacer para que solamente pase uno de esos colores Que es lo que necesitamos para el teatro de sombras Bueno Primero Yo acá me traje un rollito de cartón Con una tijera Vamos a cortar una tirita De esta manera Más o menos un centímetro y medio o dos Sería Sí, que sea gruesita, es cierto Que sea ancha Bien Bien Y ahora con tu celular Lo vamos a dolar a la mitad Y vamos a marcar en donde está la luz LED Más o menos A ver Porque vamos a tener que cortar ese pedacito Se daría Sí Bien Pequeno Entonces Cortamos ese cuadradito Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Un pedacito de cintascocho Lo ponemos arriba Y lo vamos a pintar Yo acá tengo un marcador rojo Sí Permanente Y fíjate que pinto Arriba del cuadradito Pinta sobre la cinta scotch Exactamente Bien Le pongo otra cinta scotch arriba Y vuelvo Y vuelvo A pintar por mi cuadradito Y así todas las veces que quiera Mientras más lo haga Me va a salir más rojo Y también un poco más oscuro También si no tienen marcador permanente Y tienen fibras Y ven que la fibra No le pinta bien arriba de la cinta scotch Lo pueden hacer con cinta de papel ¿Sí? Va a salir un poco más oscuro Pero también se ve muy lindo A ver, ¿cómo quedaría? Fíjate Yo tengo que hacer entonces Que ese cuadradito Quede sobre la luz blanca Y para agarrarlo Simplemente Con un brochecito de la ropa Lo pongo así Y ya tenemos luz blanca A ver Transformada en roja En realidad lo que estoy haciendo Es Esa luz blanca Que tenía Todos esos colores Que vimos en el arco iris Ahora Estoy haciendo que solamente Pase El color rojo También podría hacer Si tengo Un marcador azul Que pase solamente El color azul A ver Bien Bien ¿Te gustaría que probemos esto En tu teatro de sombras? Dale Dale Buenísimo A ver lo traes Bueno Tenemos todo listo Para empezar Sí Tenemos el teatro preparado Tenemos la luz Tenemos la figura Y los colores Tenemos los colores Sí Pero No sé qué colores elegir ¿Qué colores usamos? Bueno Tenemos que pensar primero Que nuestra historia La estamos contando sin palabras Entonces Los colores Los podemos usar Asociándolos con alguna emoción Que queramos representar Ah Por ejemplo El rojo se suele utilizar Para el peligro Sí Y a mí por ejemplo El verde me da sensación De paz De tranquilidad Bueno Como en el semáforo Cuando vamos a cruzar la calle El rojo nos indica Que no debemos hacerlo Es peligroso Bueno ¿Te parece que empecemos? Sí ¿Querés que yo maneje los colores? Dale Dale Bueno Que arranque la función Sí ¡Voo ¡Voo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encantó! ¿Viste qué lindo? Se puede contar una historia sin palabras. Es muy lindo. No utilizamos ni una palabra y sin embargo pudimos reflejar las emociones de este pequeño caracol. Sí, la historia de ese pequeño caracol. El teatro de sombras es algo que es fascinante. A los niños les gusta mucho y se divierten mucho. Y desde la prehistoria se supone que se viene utilizando desde que el ser humano descubre el fuego y empieza a jugar en las cuevas con su propia sombra y con la figura de sus humanos. Buenísimo. Es una de las teorías. Bueno, entonces, ya podemos hacer nuestro propio teatro de sombras en casa. Y es muy, muy sencillo. Podemos usar, podemos reciclar elementos que tengamos en casa como cajas, cajas de zapatos. Esta caja, por ejemplo, es una caja de verdulería. La pedí en la verdulería, bueno, la fui a comprar. Y las figuras las podemos usar con palitos de brochet, ¿sí? Podemos elegir hacer figuras completas o algunas que estén caladas para representar algo diferente, ¿sí? Con la línea de contorno. Y, bueno, podemos hacer un teatro de este tamaño o más chico. Por ejemplo, yo usé esta caja y esta caja también se puede utilizar. Se le recorta el fondo, ¿sí? Que es una caja de ravioles, ¿sí? Y este es el papel que llaman los ravioles también. Así que, bueno, que sería un papel manteca. Se le pega este papel y después se empieza a forrar y decorar como si quiera. Este es, por ejemplo, papel vegetal. Este es otro papel que se puede utilizar. Pero es algo muy, muy económico. Y muy lindo de hacer. Bueno, ya por hoy aprendimos muchas cosas. Aprendimos a hacer teatro de sombras. Aprendimos a convertir la luz blanca del celular en un montón de colores. Y también aprendimos otra forma de contar una historia. Sin palabras. Con muchos colores y figuras. Bueno, los esperamos en el próximo video, ¿sí? ¡Saludos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!